Hola amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes, soy su amiga Megan y comenzamos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? Después de escuchar la palabra de Dios, profesamos nuestra fe. Esta cápsula la dividiremos en dos partes. La profesión de fe. Con el símbolo o credo, el pueblo da su asentamiento y respuesta a la palabra de Dios, proclamada en las lecturas y en homilía, y trae su memoria antes de la celebración encarística, la norma de su fe. Las verdades de nuestra religión, la fe católica, se encuentran en la oración del credo. El credo es en lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta en qué creen los católicos, podemos responderle con todo lo que rezamos en el credo. Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. El credo está dividido en tres partes. La primera habla de Dios Padre y de la creación del mundo. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y la santificación de nosotros. Este domingo iniciamos la semana 16 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 10, del 38 al 42. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? En nuestra actualidad, tenemos actividades y tecnología que nos mantienen muy ocupados, pero a veces muy distraídos. En esta ocasión, Jesús nos enseña que lo más importante es escuchar sus enseñanzas a través de su palabra. Cuando estés en misa, apaga el celular y tablet y pongamos mucha atención, porque Dios nos está hablando. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y un Ave María por todas las personas que estén de viaje o de vacaciones, para que regresen con bien a sus hogares. ¡Sonríe mucho! Pase y bien. Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sé feliz! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!